Música Continuamos con más información, la doctora Lisbeth Medina nos habla hoy en su sección de salud sobre la hernia umbilical, veamos Amigos del CNC, soy la doctora Lisbeth Medina, cirujano pediatra, hoy vamos a hablar sobre hernia umbilical Doctora Medina, tengo una pregunta, si un niño nace bajo de peso, ¿puede desarrollar una hernia mediante el llanto o una fuerza? No, la hernia umbilical es fisiológica, los dos primeros años de vida, por lo tanto es normal que se protruya, que se vea grande, pero con el tiempo ella va disminuyendo de tamaño Después de los dos años de edad es que se puede hablar que sea quirúrgico Si la hernia umbilical persiste después de los dos años de edad y presenta dolor a caminar, a comer, a hacer cualquier movimiento Es importante que lo vea el cirujano pediatra porque ya está presentando signo de atascamiento y el tratamiento debe ser quirúrgico Doctora Medina, ¿cómo me doy cuenta si la hernia es grave y qué debo de hacer? Después de los dos años de edad, si su vez presenta dolor abdominal tipo cólico y es muy seguido, debe acudir al especialista debido a que ya está presentando signo de atascamiento y este tratamiento debe ser quirúrgico, debe operarse lo más pronto posible Si no acude a tiempo al especialista puede presentar complicaciones a largo plazo y una de ellas es estrangulación que puede presentar necrosis del intestino, por lo tanto puede verse afectado las asas delgadas, puede terminar en colostomía, heliostomía entre otras patologías Si le ocurre una de estas complicaciones que termina en colostomía, heliostomía, que va a evacuar a nivel de la pared abdominal psicológicamente esto le afecta al paciente en su vida social, en su ámbito familiar Le aconsejo a los padres que si después de los dos años su bebé presenta dolor abdominal y tiene antecedentes de hernia umbilical debe acudir al especialista, en este caso el cirujano pediatra, para que le opere lo más pronto posible la hernia umbilical Amigos del CNC, recuerden que soy la cirujana pediatra Lizb Medina Me pueden ubicar por las redes que aparecen en pantalla y nos vemos en la próxima sesión